No te salvas y no dale a buscar lo que te pega, no te voy a ayudar. Vamos, vamos, River Plate, ponga huevo el corazón, que la chava se merece hacer. Vamos, 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 River Plate. Y bueno, estamos muy felices por estar acá presenciando esto, que todos quieren estar y bueno, nosotros tenemos la suerte de estar. Venimos de Rosario a dar el aliento a los jugadores, así que esperemos que podamos ganar, aunque lo tengamos que ver por la tele, pero bueno. Venimos al Hotel de Boca, nos quedamos el fin de semana y bueno, lo vamos a ver ahí. La verdad que la primera vez que vengo a ver a mi equipo, el amor de mi vida, estoy re emocionado. Esto realmente es monumental, como dice la palabra, monumental, no puedo creer dónde estoy. Como siempre, siguiendo la muerte, vaya donde vaya, vamos a estar. Venimos a hacerle el aguante del equipo y especialmente a todo el equipo y al Virrey. Y los clásicos, vengo más temprano para disfrutar todo el día, pero lindo, lindo, lindo. Y hoy, como venimos jugando, supongo que los vamos a bailar. Bueno, no podemos hacer la fiesta ya, pero vinimos acá lo mismo de siempre, a alentar al equipo y darle toda la confianza para hoy. Muy contento, muy contento. Igual ganamos, fácil, fácil, fácil. Tenemos ganamos, sin decir, pero los bosteros amaros que lamentablemente no van a poder estar aquí, pero nosotros sí. No se hagan problemas, nosotros igual solo llegamos a la cancha, no hace falta ningún visitante. Y esperemos que ganemos y, bueno, que sea con un triunfo y con un gol de Riquelme. Soy de chiquito de la boca y como ya quiero, no quiero perder con River, ¿me entendés? La verdad que sí, lo voy a Riquelme afiladísimo, así que vamos a ver si podemos superar la copa. Espero ganar 2 a 0 hoy. Con el Teo y Carbonero. Yo quiero ganar 1 a 0, el minuto 90, con la mano y en Orsay. Espero ganar. ¡Gracias!